Ellos escribieron la página más hermosa de nuestra historia. Ellos ofrendaron sus vidas por nuestra patria. Quiero aprovechar la oportunidad para invitar a todos los panameños, especialmente las organizaciones sindicales y a CONUSI, a que nos acompañen este 9 de enero a las 8 de la mañana en la cabinata del Instituto Nacional para participar en esa gran jornada que se va a realizar en conmemoración por la gesta heroica de los mártires del 9 de enero del 64. Es importante que estemos presentes y participemos también en la caminata que se va a hacer ese día. Con esta participación le estaremos rindiendo tributos a los 54 años, a los mártires que dieron su vida para lograr la soberanía de este pueblo panameño. A los mártires se les respeta.